Y echa el resto, realmente, Barcelona está cayendo ante un gran equipo. Al área entró, llegó en esta, le pegó un golazo. ¡Gol! ¡Qué gol! Entre Alves y Arriaga, ahí la metieron a como salga. La peinaron abajo, ángulo inferior. Y Barcelona que iguala. ¡Gol! Al minuto 33 de la segunda etapa. Se vino el gol torero. ¡Gol! Es el gol de Acero. De Acero Sández. Barcelona.